En Michoacán no tengo mucho corazón, no se me está resaltando y vamos a ser un que vos Ya vamos a la camineta Mientras esteja la hora, ya hablemos con gusto No puedo ser apodado, pero no será de un susto No hay que ver con presencia, si es que ya no vuelvo más Ya se prepara la camineta y volvamos a entrar Sería esa mujer, mayor, mayor, mayor Ya conocería la mía, esa fuerza traje ese sombrero No respeto a mi cobrado, yo me quedo, vuelvo y cero ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 Música